El hecho cierto es que aquí lo que se está usurpando es el derecho democrático a que, por ejemplo, nosotros en el gobierno demos explicaciones de lo que estamos haciendo. A mí me gustaría que hubiera plenos para poder explicar qué es lo que se está haciendo y, además, ¿por qué negarlo? A mí me gustaría escuchar a mis compañeros y mis compañeras concejalas hablando de cuestiones en su... O sea, que ahora resulta que no hay pleno por la oposición. De este ayuntamiento me gustaría escuchar sus razonamientos y sus argumentaciones. Lo mismo alguna nos sirve. Gracias.